A Andrea la quiero mucho, me fascina. Que a lo mejor hay gente que sea loca y demás, sin embargo a mí no se me antoja. Definitivamente es lo que yo le diría a Andrea, ¿pa' qué te desgaste con un pinche loco? Yo no tengo ninguna necesidad de que la gente piense que ando de coqueta. Un clavo saca a otro clavo, ¿no? Parece ser que Carlos Trejo, mejor conocido como el cazafantasmas, quiere cortejar a Andrea Legarreta, y aprovechando que ella recientemente anunció su separación de Eric Rubín, Carlos Trejo se dijo completamente dispuesto a apoyar a Legarreta, no solo en su separación, sino también en la querella legal que supuestamente Legarreta va a interponer en contra de Alfredo Adame. Muchas personas, al igual que medios de comunicación, han empezado a decir que Carlos Trejo tiene un fuerte amorío con Andrea Legarreta. Y no es que ellos tengan una relación sentimental, por supuesto que no, pero muchos dicen que Carlos siempre ha estado tremendamente enamorado de Legarreta, y ahora que el lugar de la pareja de la Legarreta ya está disponible, parece que él hará todo lo posible por ocupar ese puesto. A través de distintos medios de comunicación, Andrea Legarreta aseguró que iba a interponer una querella legal en contra de Alfredo Adame, por sus múltiples señalamientos, esto después de que el conocido galán de telenovelas, como siempre, hablará muy mal de ella, y por supuesto aprovechándose de la situación, de que Andrea recientemente había anunciado su divorcio con Eric Rubín. Obviamente Alfredo Adame aseguró que no tenía nada que perder, y que aseguraba incluso que Andrea no iba a hacer nada en su contra. Pero por supuesto, quien salió a apoyar completamente a Andrea Legarreta, fue Carlos Trejo. Él aseguró que Andrea no interpondrá ninguna querella legal en contra de Alfredo, ya que dijo que Andrea tiene cosas más importantes que hacer, casi casi diciéndole a Alfredo Adame que no es tan importante para la vida de Andrea Legarreta, ni siquiera para interponer cuestiones legales. Desde hace ya bastante tiempo, sabemos que Alfredo Adame y Carlos Trejo no son los mejores amigos que digamos. A lo largo de los años hemos visto un sinfín de titulares, donde ambos se han visto las caras frente a frente, e incluso han protagonizado uno que otro encuentro físico. Y aunque muchos aseguran que todo esto simplemente es montado, lo cierto es que ellos no se llevan nada bien. Ahora, a través de medios de comunicación, Carlos Trejo dijo que la actriz y conductora Andrea Legarreta definitivamente no pondrá una querella legal en contra de Alfredo Adame, ya que en ocasiones anteriores Andrea ha dicho lo mismo. Y por supuesto, esta querella legal nunca llega. Pero eso sí, muchas personas empezaron a notar que Carlos Trejo se estaba desviviendo en halagos hacia Andrea Legarreta. Y por supuesto, hizo énfasis en que la conductora del programa hoy tiene cosas más importantes que andarse preocupando del tal Alfredo Adame. Medios de comunicación incluso llegaron a decir que Carlos Trejo está muy interesado en ocupar el lugar de Eric Rubin en la vida de Andrea Legarreta. Pero no estamos hablando solo sentimentalmente hablando, sino que al parecer, él también quiere ser igual de mantenido que el extinbiriche. Pues obviamente a lo largo de los años, medios de comunicación han mencionado que Andrea era quien ponía el pan en la casa, ya que definitivamente ganaba mucho más dinero que Eric Rubin. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.